Una mujer fue hallada colgada en la habitación de su residencia del sector Pueblo Nuevo, en esta ciudad de San Francisco de Macorís, la mañana de este lunes. Hasta el momento se desconocen los motivos por el cual Gloria Méndez Núñez decidió terminar con su vida. El día de hoy, en horas de la mañana, fuimos informados por la dirección de investigaciones sobre una persona que había fallecido. Según el dato preliminar ofrecido por el médico legista, ha establecido que presenta asfixia mecánica por ahorcamiento. Si estas son las actuaciones preliminares, luego estaremos indagando por cualquier eventualidad o hecho nuevo que pueda surgir luego de la investigación. Méndez Núñez laboraba como secretaria de una empresa constructora de esta ciudad, NTN, Joanny Paulino.